El partido de la matanza ¿Qué pasó hoy? Sí, hace ya varias semanas que los comerciantes de Colobar y Cristianía me vienen pidiendo la presencia del Ministro de Seguridad y por eso hoy que había un timbrero nacional yo le pedí especialmente que en Ugarria Ramos, Mejía y otros lugares que estaban previstos fueran específicamente a Colobar y Cristianía y estuviera con la unión de comerciantes y en general con los comerciantes de esa zona que ustedes saben es una zona que así como tuvo saqueos en el 2001, 2002 y así como es una de las zonas más rojas y más difíciles de la matanza se encuentra hace varios meses sin ningún tipo de presencia policial no solamente sin presencia de la policía bonaerense o gendarmería sino ni siquiera con la policía local y básicamente los comerciantes lo que piden es presencia presencia de las fuerzas de seguridad porque están aquejados y hay numerosa cantidad de robos, de hechos de violencia entonces por eso nos pareció importante que fuera Cristian Ritondo como Ministro de Seguridad y allí estuvo con numerosos comerciantes de la zona y bueno, y esperando ahora que el municipio cumpla mandando a la policía local para allí y si no es así que vaya a policiar a la provincia de Buenos Aires pero que haya una custodia distinta para ese centro comercial tan importante para partir a la matanza y para ir a ir a casa ¿Por qué se cree o se quiere creer que el municipio de La Matanza solamente invierte en personal y lo distribuye en los centros comerciales de San Justo y de Ramos Mejía? Con las demás localidades prácticamente nada como en este caso de probar el exterior A veces hay mucha discriminación con respecto a lugares que son más populares pero justamente son los lugares que va mayor cantidad de gente a veces hay demasiada concentración de uniformados en algunas zonas en especial y hay sectores enteros de Virrey del Pino de González Catán, de La Ferrer, de Castillo o del mismo Isidro de Casanova en este caso que es lindante a Ciudad Evita sin ningún tipo de presencia policial así que esto pasa indudablemente la matanza es muy grande pero también a veces hay mucha desigualdad y es importante justamente por eso la presencia de Ministro de Seguridad Bueno, con el tema de, usted mencionó desigualdad y hoy por hoy se está hablando muchísimo sobre la división del municipio de Matanzero es más, hace pocas semanas usted también estuvo con el licenciado de la Cámara de Diputados con Manuel Mosca quien, este, en un mismo día de recorrida se había acercado con usted al despacho de la Intendente Verónica Magario a entregar un petitorio o algo parecido como para ver si se sumaba el oficialismo de la matanza a una consulta mínimamente popular y preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con esto ¿cómo está transcurriendo ese tema? Es un tema, se está en una etapa de preguntarle a la gente cuál es la verdadera opinión con respecto a un tema que lleva muchos años en la matanza hace ya bastantes años Alberto Balestrini había planteado la necesidad de crear nueve regiones descentralizadas en el partido de la matanza después muchas veces y durante muchos años habló de la elección directa del delegado es decir, con que haya una participación más cercana del vecino al Estado del vecino al concejal del vecino al delegado del vecino al intendente al haber dos millones de habitantes al haber bueno, quince localidades cientos de barrios es indudable que el vecino se siente desprotegido se siente aislado se siente lejos de su representante de su concejal de su delegado de su intendente ni hablemos de diputados o de senadores entonces en ese caso lo más urgente para empezar es descentralizar el lugar de que haya una participación más directa de los vecinos al lado del Estado y en ese marco se planteó el proyecto de algún diputado en este caso un diputado de Loma de Zamora con respecto a la división nosotros con la gobernadora María Eugenia Vidal con Manuel Mosca vicepresidente de la Cámara lo que pensamos que hay que preguntarle a la gente qué opinión tiene porque en este proyecto originado ya hace unos meses si bien tiene un origen que tiene años en cierto proyecto de división hay errores también importantes cuando nosotros le preguntamos a los vecinos por ejemplo los de Loma de Mirador ahora estamos cerquita porque estamos en Tapiales quieren pertenecer quizás al más de la zona de Ramos Mejía que a la zona de Tapiales y cuando hablamos con los vecinos de Isidro Casanova ni hablar a aquellos que están cerca de la cancha de Ambiente Brown no quieren quizás ser parte del municipio de La Farrada entonces es un proyecto hecho por gente de afuera que hay que perfeccionarlo que hay que verlo pero sobre todo que hay que preguntarle a los vecinos si quieren o no quieren esa es sencillamente la postura de la gobernadora Vidal qué opinión tiene sobre un tema trascendental para todos que es la descentralización del poder y de que el vecino esté más cerca del Estado este es el punto en el cual estamos no más allá de eso después si la intendenta Verónica Magario Fernanda Pinoza o algunos otros quieren hacer política con el tema juntar firmas para un lado para el otro ya es política nosotros lo que nos interesa saber es qué piensan los vecinos de La Matanza con respecto a este tema Magario en los últimos días dijo que podría recibirlo tanto a usted a Mosca pero si van acompañados con la gobernadora nosotros yo no tengo problema nosotros intentamos solucionar los problemas de la gente la gobernadora viene reiterada a veces al partido La Matanza pero en lugar de perder su tiempo con dirigente político va a la guardia del hospital Valestreña va a ver al padre Bachi a la Villa Palito va a ayudar a Evita a gobernar una cancha de hockey a un club la gobernadora va directamente a donde están la gente y los vecinos quizás quizás le parece más interesante hacer eso que estar junto a la intendenta y a los dirigentes políticos y yo lo entiendo la verdad que la gobernadora lo que necesitemos es que esté al lado de los vecinos y al lado del pueblo bueno Saré muchísimas gracias ¿se quedó algo en el postero? no gracias muchas gracias a los chicos de la juventud que organizaron una hermosa jornada aquí en Tapiales junto a los jóvenes acá en la plaza Tapiales gracias a todos los que han trabajado en el día de hoy que fue una jornada de mucho trabajo que termina ahora y los invitamos a Araldo Gonzi Baila bueno y como pasa en toda La Matanza hay muchas actividades hechas por sociedades de fomento por clubes por entidades intermedias que trabajan mucho junto a los vecinos de La Matanza que trabajan mucho Gracias por ver el video.